Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del Top 10 México para la semana, o para el fin de semana, más bien, del 11 al 14 de febrero, fin de semana de San Valentín. ¿Cuáles fueron las 10 películas que todos ustedes llevaron a ver a sus parejas? O más bien, no llevaron, fueron a ver en pareja, ¿no? Llevar implica muchas cosas que no quiero sugerir aquí, entonces, ¿qué fueron voluntariamente 2 o 3 si profesan el poligamor? En fin, vamos directo al flashback de esta semana. ¿Qué películas se estrenaban una semana como esta, pero de hace 10 años, un 11 de febrero, pero del 2021? Se estrenaban las películas The Fighter de David O. Russell, que aunque no fue su primer película, me atrevo a decir que fue la película que de algún modo significó una especie de renacimiento para el señor O. Russell ya había hecho cosas antes, como I Heart Huckabees o Tres Reyes, pero creo que a partir de The Fighter, su carrera entró como a otra etapa que todavía sigue ahorita rindiéndole frutos, al menos a él. Si nos gustan o no sus movies, eso es otra cosa. Y hablando de otro ente, que si nos gustan o no sus movies, depende de cada quien, es Just Go With It, con el señor Adam Sandler y Jennifer Aniston. También se estrenó la película mexicana, que igual me gusta cuando me llevo estas sorpresas, películas que no sabía que existían hasta que no las veo aquí en la lista. Nada más y nada menos que Sin Memoria, con Marta y Gareda, una película de sci-fi, al parecer, cerebral, thriller, suspenso. No lo sé, no la he visto. Si ustedes ya la vieron o saben dónde puedo verla, pues les agradecería sus comentarios. Pero en fin, vamos a la razón por la que todos están aquí, el top 10 del fin de semana. Estas fueron las 10 películas que estuvieron en las primeras 10 posiciones del top 10 de taquilla nacional. El número 10, sufriendo una caída estrepitosa, bajando cuatro peldaños, está la película de horror surcoreana, Presencias Malditas, o Amseon. Esta película de Darkseid Distribución, apenas había estrenado la semana pasada, en sexto lugar, me parece, debutó en sexto lugar y ahora descendió hasta el número 10. Así que, corriendo riesgo, corriendo peligro de desaparecer por completo del top, Presencias Malditas bajó cuatro peldaños en su segunda semana. Número 9, sosteniendo su posición, y cada edición del top 10 no es repetido, y no me cansaré de mencionarlo, la que posiblemente sea la mejor película disponible ahorita en cartelera de Headhunter, el cazador de monstruos de Star Distribución. Es una película que tiene ya seis semanas, se ha sostenido en el top 10, y esta semana logró sostener su posición en el número 9. Así que, felicidades por The Headhunters. Si tienen oportunidad, búsquenla y véanla, bastante, bastante recomendable película de horror medieval. Una entrada nueva, aquí a la lista, tenemos en octavo lugar la secuela a esta cinta animada del 2017, Bigfoot, pequeño Bigfoot, no creo cómo se llama la original, el punto es que la secuela se llama Bigfoot Family, es una película de animación francés, belga, francesa, o francés o belga, el punto es que es belga, que está bien belga la película, es su semana de debut, y pues es una animación, probablemente se va a mantener ahí en el top 10 varias semanas, así que, porque la animación siempre le va bien acá en México, así que, pues ahí está, Bigfoot Family fue uno de los debuts de este fin. Número 7, una movie que descendió dos peldaños de la posición que tenía la semana pasada, en séptimo lugar tenemos Greenland, que también, como ya lo mencionaba, es una movie que ya pueden ver en Amazon Prime México, si ustedes son suscriptores de Amazon Prime o Prime Video, se le puede reconocer como cualquiera de los dos nombres, ahí ya pueden encontrar El Fin de los Tiempos, originalmente conocida como Greenland, y yo ya la vi, finalmente me atreví a darle play, y bastante recomendable, realmente si les gustan estos thrillers de acción post-apocalípticos, sobre una familia tratando de sobrevivir el fin del mundo, muy en la onda Deep Impact o Armageddon, ya saben, estas movies de los noventas que siempre eran sobre el fin del mundo, y como un hombre debe proteger a su familia ante todo, pues es una movie que entra muy en ese rollo y bastante entretenida, no pasan ni 10 minutos, 15 minutos, la película ya los tiene al borde del asiento, así que finalmente entiendo como es que la película tiene 13 semanas, o sea 3 meses y una semana sosteniéndose en cartelera, porque es bastante entretenida, y es una de estas películas que seguramente se van recomendando de voz en voz, entonces Greenland o El Fin de los Tiempos ya va de salida en el top 10, pero continúa su vida en las plataformas digitales, número 6, una película que sorprende porque asciende un peldaño, tenemos The Owners después de un mes en cartelera, esta película de horror, pues toma la posición número 6, de presencias malditas, y se sostiene ahí, el terror también está bastante presente ahorita, ahorita en la cartelera, en quinto lugar, descendiendo un peldaño, tenemos la película también de terror rusa, The Widow, de Corazón Films, esta está en su tercera semana de exhibición, y descendió del cuarto al quinto, del mismo modo, otra película rusa que tenemos en cartelera, Atracción 2, Invasión, descendió del tercero al cuarto lugar, estas dos películas van como muy pegadas, y curiosamente menciono, las dos películas son rusas, entonces los rusos siempre tienen presencia en nuestras carteleras, igualmente otra nación que poco a poco tiene presencia en nuestras carteleras, es China, una película que debuta en el tercer lugar de Star Distribución, tenemos The Captain, viene con varios títulos, como The Chinese Pilot, que está como muy, este, como más obvio no puede ser el título, también viene con el título The Captain, en México le pusieron terror en el aire, me parece, o vuelo del terror, pero su título semi-seudo original, es The Captain, ¿no? Un thriller también aéreo, sobre, creo que es un avión de pasajeros, que va en picada, y depende del capitán, pues salvar la caída del avión, no la he visto, pero me llama ligeramente la atención, y pues probablemente llamo la atención de muchas personas, porque debutó en el tercer lugar de Taquilla, que es una muy buena posición, sobre todo porque el lugar uno y el lugar dos, son muy difíciles de desbancar, en segundo lugar, la que descendió, intercambiaron lugares el dos y el uno, en segundo lugar, The Crudes, a New Age, bajó al peldaño número dos, respecto a la posición que tuvo la semana pasada, esta película que después de Greenland, es la que más semanas lleva en cartelera, que son diez, son que dos meses y medio, y la que ocupó su lugar, o con la que invirtió lugares, o invirtió posiciones, es Wonder Woman 1984, que vuelve a reclamar, la princesa Diana, vuelve a reclamar, ahora sí que el trono de Temiskeed, después de ocho semanas, de dos meses, la película pues vuelve a tomar su número uno, que igual, es una película que, los que son suscriptores de plataformas digitales, pueden ver que ya está a la venta, no está disponible para ver, pero ya la pueden comprar a un precio bastante alto, creo que es uno de los precios más altos, que he visto en mi vida, una película a la venta, como 300, casi 350 pesos, lo cual es muy raro, que las películas pasaran de los 200 pesos, usualmente los estrenos, estaban como en 199, 200, pues esta ustedes la pueden adquirir, por la módica cantidad, de 350, o obviamente, si conocen las mismas páginas que yo, pues les puede costar simplemente, cinco dedos, y una corrida, pero en fin, ese fue el top ten, de esta semana, como saben, todos los martes, esperen una edición nueva, de este pequeño show, con eso los dejo, en esta ocasión, y nos vemos, hasta la próxima semana.